Te platico que un juez de la Corte Superior de Los Ángeles negó a la petición de Britney Spears para que su papá dejara de ser su tutor. La decisión permitirá que el patrimonio calculado en unos 60 millones de dólares de la estrella siga siendo controlado y conservado en parte por su padre. Si no estabas enterado pues mucho de este tema, te platico que Britney solicitó la semana pasada poner fin a la tutela legal por la que su padre controla su vida desde hace 13 años. Esto al considerarla abusiva y absurda, pero la famosa cantante aseguró ante el juzgado que está harta ya que esta tutela está pagando el sueldo de muchísima gente.